Más está muy bien preparado, de hecho ya hay un plan que se le llama el plan Sum Sum Sustentable 2030, en donde de aquí al 2030 cada año la compañía va a introducir en los vehículos que tengamos cuando menos una tecnología alterna, llámese mild hybrid, llámese híbrida, llámese híbrida enchufable o llámese eléctrica, dependiendo de los segmentos, dependiendo de los mercados. Hay mercados en donde tiene que acelerarse más, por ejemplo el europeo que ya ha hecho declaraciones 2030, 2035. Mazda está listo, sin embargo Mazda tiene un punto importante Octavio, Mazda sigue y seguirá creyendo en el tema de la combustión interna, mucho muy mejorado obviamente para contaminar mucho menos. ¿Cómo visualizamos la compañía 25? En el cierre del año pasado la compañía a nivel de segmento de cliente tenía un 60% de peso en empresas, un 40% en personas, en el 2025 la visualizamos al revés, un 60% en personas y un 40% en empresas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con los cinco canales de distribución que tenemos. Tenemos cinco canales de distribución pero los agrupamos en dos grandes bloques. Un bloque es agentes, despachos y promotorías, que eso representa el 50% de la compañía, y el otro 50% lo llamamos partnerships, que es armadoras, bancas seguros y affinities. Entonces vamos a potenciar mucho el canal de despachos, agentes y promotorías, porque creemos firmemente en la distribución profesional de seguros. Nosotros vamos a acompañar a los clientes siempre con un asesor profesional de seguros. Nosotros vemos un consumidor empoderado, un consumidor que quiere comprar donde quiera, cuando quiera y a través del dispositivo que elija. Eso hace que nosotros como empresas habilitadoras junto con todos los socios del ecosistema tengamos que traer estas soluciones. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los pagos sin contacto. Los pagos sin contacto y particularmente posterior a la pandemia se han convertido como algo muy relevante. En la región más del 40% de los pagos generales ya son pagos sin contacto. En México estamos avanzando en esa construcción de infraestructura. Son muy convenientes, son muy seguros. Aquí en México hemos habilitado, por ejemplo, el Metrobús, y que son gastos muy recurrentes del día a día y lo hacen con mucha velocidad, mucha conveniencia, manteniendo la seguridad. Entonces creo que traemos esa construcción de infraestructura, traemos los pagos sin contacto. Vienen obviamente las monedas digitales que sin lugar a dudas han generado mucho interés en los consumidores, las empresas, los gobiernos, y que Visa siempre acompaña todo movimiento de flujos de dinero digital o físico en el mundo. La inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial llevada dos derivadas abajo es inteligencia cognitiva, el machine learning y el deep learning. Entonces, digamos, la inteligencia artificial, cuando se baja inteligencia cognitiva, es que puede empezar a predecir cómo actuarías tú con base a muchos patrones. Eso lo inyectan en algo que le llaman machine learning. Y el machine learning, con muchos datos que se analizan en microsegundos, te da un deep learning. Cuando tú sumas estas dos cosas, para no hacer un contexto demasiado profundo, quiero decir, a nivel de consumidor y de marketing, que vamos a poder predecir muchísimos gustos y preferencias del consumidor, pero que al mismo tiempo vas a tener que ser muy cercano. Las máquinas van a poder reemplazar muchas cosas. Las máquinas van a poder automatizar, incluso si va a llover en dos horas y dónde deberías de tener paraguas. Pero el que venda los paraguas va a tener que ser muy amable, porque todas las habilidades blandas van a ser súper valiosas. ¿Ves? El digital te da en el tal, en el digital, la aceleración, la capacidad de poder tomar el futuro rápido para que te automatices. Pero el físico te tiene que hacer más humano, más cercano, más empático, mucho más comunicativo, más receptivo, mejor escuchador, por ejemplo. Y cuando sumas estas dos cosas, las compañías que lo entiendan van a acelerar mucho más rápido. Yo creo que el grupo tiene que estar siempre en la punta de la tecnología. Tenemos el negocio más importante del grupo, que son las telecomunicaciones. Pues si no estás actualizado o adelante de los demás, estás muerto. ¿No? Entonces, ¿qué viene? No sé. ¿No? Hoy con 5G tienes velocidades que nunca ni siquiera nos imaginamos. Hoy con 5G puedes bajar una película en tu celular en tres minutos. Literal. Literal. ¿Qué más necesitamos? O sea, la inmediatez de los datos, pues, no es un tema. Haces una videollamada y te ves como si fuera la televisión. O sea, ¿qué sigue? Hijo, yo creo que, bueno, viene muy fuerte el Internet de las cosas y empezarán a pasar muchas cosas por ahí, ¿no? Que esté conectado tu refrigerador y que tu coche haga cosas que no te imaginas hoy y se pare solo y se maneje solo. Y tu refrigerador pide el súper solo. Y, ¿sabes? Todo este Internet de las cosas que te di dos ejemplos tontos, pero bueno, en la industria, en el tema agropecuario, en todo, en... Por todos lados vienen cambios para mi gusto muy, muy importantes. O sea, creo que las principales tendencias de la industria es efectivamente un movimiento masivo hacia electromovilidad. Es finalmente toda la transportación se está moviéndose allá, no solo desde el punto de vista del transporte privado, sino también el transporte público. Yo te diría, y al final, bueno, pues eso está a nivel global, ¿no? Y creo que en México vamos a ir un poquito más atrás. Todavía hay que desarrollar mucho la infraestructura de carga que podamos tener en las... En la ciudad. O sea, creo que va a tardar un poquito, pero para allá vamos. No hay lugar a dudas, ¿no? De eso. Otra gran tendencia es... Vamos a ir, eventualmente, yo creo que esto será una realidad que esperemos también, el transcurso de nuestras vidas hacia vehículos autónomos, ¿no? Ya la tecnología está avanzando. Creo que ya hay algunas pruebas en Estados Unidos, ¿no? Creo que en México nos va a tardar, igual, nos va a tardar un poquito más allá. Pero definitivamente, como grandes macro tendencias en lo que es la industria del ride healing, va por allá. Lo que sigue en los próximos años es un avance que no hemos tenido en 2022 años. Entonces, hay un tema de estar listos en varias perspectivas. Uno, en nuestro talento, ¿no? En asegurar que nuestro talento tenga las habilidades y las capacidades para poder gestionar este mundo cambiante. También estamos viendo un compromiso, y lo hablábamos por la parte de sustentabilidad, en donde incluso hoy el consumidor decide si compra o no compra un producto, si tiene una base sustentable. Entonces, empresa que no esté ahí, su destino está claro. Y en eso tratamos de trabajar este año cuando celebramos los 100 años, ¿no? Decir, bueno, cómo hacemos un trabajo en el que nos acercamos más a los consumidores, ¿no? Que no piensen en la aspirina como, pues, un producto que tienes más de 100 años en el mercado, sino que la aspirina se reinventa y así muchos otros productos. Entonces, estamos lanzando cinco productos nuevos farmacéuticos. Estamos, obviamente, en la parte agrícola todos los años lanzamos entre tres y cuatro híbridos de maíz nuevo, de vegetales, agroquímicos. Entonces, es una compañía que está siempre atenta a escuchar las necesidades de nuestros consumidores y tratar de buscar eso, esas soluciones. Entonces, un poco la idea de los 100 años era cómo les decimos que las soluciones que estamos buscando hoy están de acuerdo a las necesidades, pues, del planeta, ¿no? Mucho más sustentables, en el cual, pues, buscamos disminuir hambre, disminuir, reducir temas de salud, temas de pobreza, diversidad, inclusión, agua, cambio climático. Todo eso está en nuestro día a día, en nuestra parte de investigación que nos va a permitir que las soluciones no nada más resuelvan un problema, sino que estén enfocadas al consumidor, al paciente e incluso al planeta.